Seguiré esta relación aunque pachorizo es largo El que pueda hagasse cargo como andaría de matrero Después de salvar el cuero de aquel trance tan amargo Del sueldo nada les cuento porque andaban disparando Nosotros de cuando en cuando solíamos ladrar de pobres Nunca llegaban los cobres que se estaban aguardando Y andábamos de mugrientos que el mirar nos daba horror Les juro que era un dolor ver esos hombres por Cristo En mi perra vida he visto una miseria mayor Yo no tenía ni camisa ni cosa que se parezca Mi trapo solo payezca me podían servir al fin No hay plaga como un fortín para que el hombre padezca Poncho, jergas, el apero, las prenditas, los botones Todo amigo en los cantones fue quedando poco a poco Ya me tenían medio loco la pobreza y los ratones Solo una manta peluda era cuanto me quedaba La viaje en se agua lataba y ella me tapaba el bulto Yaguané que allí ganaba no salía ni con indulto Y pa' mejor hasta el moro se me juega entre las manos No soy lerdo pero hermano vino el comandante un día Diciendo que lo quería pa' enseñarle a comer grano Afigúrese cualquiera la suerte de este su amigo A pie y mostrando el ombligo Estropeado, pobre y desnudo Ni por castigo se pudo hacerse más mal conmigo Ansi pasaron los meses y vino el año siguiente Y las cosas igualmente siguieron del mismo modo Adrede parece todo para aburrir a la gente No teníamos más permiso ni otro alivio la gauchada Que salir de madrugada cuando no había indio ninguno Campo afuera hacer boleadas desocando los rellunos Y caíbamos al cantón con los fletes aplastados Pero a veces medio aviao con plumas y algunos cueros Que hay nomás con el pulpero los teníamos negociados Era un amigo del jefe que con un boliche estaba Hierba y tabaco nos daba por la pluma de avestruz Y hasta le hacía ver la luz al que un cuero le llevaba Solo tenía cuatro frascos y unas barricas vacías Y a la gente le vendía todo cuanto precisaba A veces creiba que estaba allí la proveeduría A pulpero habilidoso nada le solía faltar Hay junas y para tragar tenía un buche de ñandú La gente le dio en llamar el boliche de virtud Aunque es justo que quien vende algún poquitito muerda Tiraba tanto la cuerda que con sus cuatro limetas Él cargaba las carretas de plumas, cueros y cerdas Nos tenía apuntados a todos con más cuentas que un rosario Cuando se anunció un salario que iban a dar o un socorro Pero que sabe Dios que zorro se lo comió el comisario Pues nunca lo vi llegar y al cabo de muchos días En la misma pulpería dieron una buena cuenta Que la gente muy contenta de tan pobre recebía Sacaron unos sus prendas que las tenían empeñadas Por sus deudas atrasadas dieron otros el dinero Al fin de fiesta el pulpero se quedó con la mascada Yo me arrecosté a un horcón dando tiempo a que pagaran Y poniendo buena cara estuve haciéndome el pollo A esperar que me llamaran para recibir mi bollo Pero ahí me pude quedar pegado para siempre al horcón Ya era casi la oración y ninguno me llamaba La cosa se me ñublaba y me dentro comezón Pa' sacármela en tripau vi al mayor y lo fui a hablar Yo me le empecé a atracar y como con poca gana le dije Tal vez mañana acabarán de pagar Que mañana ni otro día al punto me contestó La paga ya se acabó siempre has de ser animal Me ray y le dije yo no he recibido ni un real Se le pusieron los ojos que se le querían salir Y ahí nomás volvió a decir comiéndome con la vista ¿Y qué querés recibir si no has entrado en la lista? Esto sí que es a molar Dije yo pa' mis adentros Van dos años que me encuentro Y hasta ahora he visto ni un grullo Dentro en todos los barullos Pero en las listas no dentro Vi del pleito mal parado y no quise aguardar más Es bueno vivir en paz con quien nos ha de mandar Y reculando pa' atrás me le empecé a retirar Supo todo el comendante y me llamó al otro día Diciéndome que quería averiguar bien las cosas Que no era el tiempo de Rosa Que a Uranaides se debía Llamó al cabo y al sargento Y empezó la indagación Si había venido al cantón en tal tiempo O en tal otro Y si había venido en potro En reyuno o redomón Y todo era alborotar a ñudo Y hacer papel Conocí que era pastel pa' engordar con mi guayaca Mas si voy al coronel me hacen bramar en la estaca A hijos de una la codicia ojalá les rompa el saco Ni un pedazo de tabaco le dan al pobre soldado Y lo tienen de delgado más ligero que un guanaco Pero que iba a hacerles yo Charabón en el desierto Más bien me daba por muerto Pa' no verme más fundido Y me les hacía el dormido Aunque soy medio dispierto ¡Gracias! ¡Gracias!